Hola a todos y bienvenidos a un nuevo diálogo de la Fundación FAES. Hoy queremos abordar un asunto, a nuestro entender, de máxima relevancia para el futuro del orden económico global, como es la renovación, el estado de situación y la necesidad de renovación del multilateralismo y la necesidad también de refundación, o muchas voces empiezan a apuntar, de ver qué se puede hacer con la OMC si no está en un proceso ya de declive definitivo. Es esta una línea de pensamiento que la Fundación FAES, que ha estado presente permanentemente en la Fundación FAES, y que ha inspirado muchas actividades en el seno de la Fundación, que por otra parte siempre ha defendido que el multilateralismo es la mejor forma de ordenar las relaciones internacionales y de resolver conflictos mundiales. Parece evidente que las consecuencias de la pandemia y los movimientos geopolíticos a los que ha dado lugar la invasión de Ucrania por parte de Rusia hacían o merecían por nuestra parte una reactualización o una actualización de este debate, que tuvo un precedente en el año 2020 en el que celebramos un diálogo similar al que vamos a abordar hoy y que fue transcrito y generó un papel FAES que, por supuesto, está a disposición de los que le interese en la página web de la Fundación. Bueno, para ilustrarnos sobre estas cuestiones, contamos hoy con dos contestulios de máximo nivel, con dos amigos de la Fundación FAES que ya han colaborado con nosotros en pasadas actividades como son Alicia García Herrero y Federico Steinberg. Alicia García Herrero es economista jefe para Asia en la Tixis e investigadora del Instituto Bruegel. Es directora del Centro para la Resiliencia y la Innovación de Asia Pacífico e investigadora del Think Tank para Asia de la Universidad Nacional de Singapur. Es asesora del Gobierno español en asuntos económicos y de la Autoridad Monetaria. Se publica activamente medios internacionales como la BBC, Bloomberg o CNN. Por su parte, Federico Steinberg es investigador del Real Instituto Alcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesor visitante en Georgetown University. Es asesor especial del alto representante para la política exterior y de seguridad. Y vicepresidente de la Comisión, Josep Burrell. Ha trabajado como consultor en el Banco Mundial, en Washington DC, en Ghana, en Bolivia, así como en la oficina ejecutiva del secretario general de Naciones Unidas en Nueva York. Y ha sido profesor y conferenciante en diversos programas de posgrado en Europa y América Latina. Gracias, Alicia. Gracias, Federico, por responder a una nueva convocatoria de la Fundación. De verdad, es un lujo para mí y para la Fundación poder contar con vosotros para abordar un tema tan complejo. Si os parece, entramos en materia. Y, bueno, haciendo una breve, insisto, consideración introductoria, como he dicho antes, nosotros en FAE siempre hemos defendido que el multilateralismo es la mejor forma para ordenar las relaciones internacionales y, además, ha sido un impulsor, para nuestro entender, y creo que genera esto pocas dudas, un impulsor clave de la prosperidad y la integración global, no siendo, además, o constituyendo la Organización Mundial para el Comercio, la OMC, su columna vertebral. Sin embargo, las bases del orden internacional, basado en normas multilaterales, se están agrietando, también esto genera pocas dudas, y las instituciones multilaterales actuales se ven cada vez más cuestionadas en un contexto de renacionalización creciente, con tintes populistas, todo se ha dicho, pero ciertamente renacionalización. La emergencia de nuevas potencias geopolíticas y el declive de las tradicionalmente dominantes, las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, el auge del proteccionismo y de los sentimientos contrarios a la globalización, han puesto en tela de juicio la capacidad del multilateralismo para ordenar las relaciones entre Estados soberanos. En este contexto, el declive, en algunos casos, para algunos, el ocaso de la OMC es una de las proyecciones más evidentes y la necesidad de reformarla, de refundarla, de repensarla, es crecientemente evidente. La Unión Europea, también es cierto, es uno de los principales defensores de esta refundación y defensores en sí mismo de un multilateralismo con normas y del mantenimiento de la OMC como su volumbre. Dicho todo esto, me gustaría empezar con una visión general por parte de ambos, de en qué estado de situación se encuentra el multilateralismo, si sigue siendo el first best, por así decirlo, para ordenar las relaciones internacionales, y todo esto teniendo en cuenta que estos conflictos geopolíticos en los que nos vienen acompañando a los últimos tiempos, sus impactos en el orden multilateral y debates como los bloques alternativos que han surgido a Estados Unidos y a la Unión Europea, la emergencia del sur global… En fin, si os parece como una primera aproximación, una visión general de en qué situación estamos y cómo veis el panorama. Si quieres, Alicia, empieza tú, por favor. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros, Miguel y Federico. Federico y yo hemos tenido ya muchas… hemos discutido este tema muchas ocasiones, así que solo espero que el público no se aburra. Voy a hacer todo lo posible para evitarlo y que no se parezca demasiado a otras conversaciones que hemos tenido. Entonces, yo diría que lo primero es… La pregunta que hacías, Miguel, es ¿este sigue siendo el modelo normativamente hablando mejor modelo? Y estoy de acuerdo, sí. Solo que de la posición normativa tenemos que pasar inmediatamente a la posición objetiva o positiva, diríamos, de la realidad, ¿no? O sea, una vez que sabemos qué es lo mejor, ¿por qué no estamos en lo mejor o nos estamos alejando de lo mejor? Y yo creo que hay dos motivos que históricamente yo creo que han sido siempre estos dos motivos. El primero es el empuje de una nueva potencia, que cuando China entra a la OMC para nada. Yo creo que Estados Unidos veía a China como tal, pero así ha llegado a serlo y yo creo que China ya… De hecho, recuerdo que la primera vez que visité China en mi vida fue el año antes de la entrada a la OMC y ya en ese año recuerdo que… No hablo ya de Pekín, sino en ciudades como Xi'an, como Kumin me decían que China iba a ser el hegemón, la principal potencia mundial. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo creo que cuando históricamente se produce algo parecido, que hay una potencia creciente, que aunque el mundo no la vea, ella se siente como tal, bueno, pues es muy difícil mantener cualquier modelo, digamos, multilateral o de otro tipo que existiera antes, porque esto es un cambio disruptivo. Y el segundo son las guerras. Las guerras cambian siempre, o sea, acaban o dañan el multilateralismo. Esto es algo que históricamente hemos vivido. Por tanto, yo diría que estemos así, a pesar de que no es el óptimo, no nos debería sorprender en absoluto. Y el que siga sintiéndose sorprendido, y hay muchos en Europa que siguen sorprendiéndose como si esto fuera imposible, creo que deberían dejar de hacerlo, porque no hacemos más que perder tiempo negando una realidad que, encima, históricamente, ya se ha producido, en estas dos circunstancias de las que hablaba, potencia creciente, guerras. Entonces, yo creo que ya hay que pasar a la acción, no a seguir pensando cómo puede estar ocurriendo esto. Eso ya debería estar, en mi opinión, claro. Y en la acción hay dos soluciones, y acabo aquí, para que haya más diálogo. La primera es poner parches al modelo existente, reformar, llamémoslo reformar. Para eso tiene que haber incentivos que se alineen, es decir, que todo el mundo piense, como pensamos aquí en esta reunión y piensa Europa, que el óptimo sigue siendo el multilateralismo. Pero, ¿qué ocurre cuando las dos grandes potencias, y esto de nuevo históricamente ya ha ocurrido, no lo creen ya? O sea, ¿qué ocurre cuando los dos pilares no creen en este modelo? O mejor dicho, uno, Estados Unidos no cree ya en ello, y China pretende mantener la fachada de un modelo que sabe que ha socavado. ¿Qué ha socavado? Yo no lo diría de manera negativa. ¿Qué ha socavado? Porque realmente es incompatible con su modelo económico. Entonces, a mí me parece que con esos mimbres, pensar que vamos a poder reformar la OMC es, de nuevo, el mismo error del que hablaba antes, que es negar la mayor, que esto está cambiando. Pues ahora negamos la menor, que es que lo podemos reformar. O sea, negamos o la mayor o la menor, pero desde luego lo negamos esta segunda alternativa, que sinceramente, cuando Federico y yo nos vimos recientemente en Washington, el CEO de político, Springer, o sea, digamos, tiraba sobre la mesa para un alemán decir esto como si fuera nada, que es crear otro OMC. O sea, y ahí, yo no digo que esa sea la alternativa, creo que en cualquier caso se podría al menos explorar y pensar, quizás yo no diría crear una OMC y abandonar la existente, pero crear quizás, como decimos en Europa, un grupo de alta velocidad, donde siempre nosotros españoles temíamos porque no sabíamos si estábamos en la alta velocidad, pero bueno, no era exactamente alta velocidad, creo que era Europa a dos velocidades, pero bueno, por decirlo, no, esta OMC de alta velocidad. Yo creo que hay que empezar a pensar en esto, porque es que ya había un artículo en el ETIP, aunque creo que el título para mí no reflejaba bien lo que quería decir James Kling, el que lo escribió, pero era esta idea de que China ya está intentando crear su OMC, y de nuevo, no creo que sea exactamente el caso, porque China no tiene ningún beneficio en hacer esto, pero sí crear sus acuerdos bilaterales, regionales, el artículo hablaba de 28 países, poner todo esto, ¿no?, un revolutum con China en el centro, que es, ¿no?, Habanspock, yo tengo todos estos acuerdos y me apaño con OMC que no funciona, pero nosotros no estamos haciendo eso, estamos esperando a Godó que se reforme la OMC, ¿y qué ocurre si solo nosotros queremos reformarla? O nosotros y algunos países que no tienen suficientemente peso, entonces yo creo que ahí la espera nos lleva a la desidia, o sea, al no hacer nada, y bueno, lo dejo aquí solo para decir que creo realmente que estábamos en estas, algunos incluso negando la mayor y otros negando la menor, es decir, negando el hecho que la reforma no es factible, y que entonces tenemos que pasar a alternativas, quizás algo disruptivas, pero por lo menos factibles de alguna manera, y ahí entra, pues eso, ese nuevo acuerdo con algunos países, etcétera, etcétera. Lo dejo aquí, Federico. Federico, muchas gracias. ¿Cómo lo ves? Primero, gracias por la invitación, Miguel, Alicia, un placer, como ha dicho Alicia, lo hemos debatido muchas veces este tema, y yo creo que hoy coincidimos bastante, yo soy de los que, vamos, el ocaso de la OMC, cierto escepticismo sobre la habilidad de su posible reforma, totalmente de acuerdo con Alicia, y aquí yo creo que, antes de entrar en cuáles son las opciones o las soluciones, añadiría al diagnóstico que ha hecho Alicia, que es clave, que realmente la historia nos muestra que las bases del sistema multilateral de comercio requieren una potencia hegemónica que considere en su propio interés proveer una serie de bienes públicos globales para el resto, como son la existencia de mercados abiertos, la financiación, lo que hicieron los americanos por Europa y por el conjunto después del mundo, después de la caída del muro de Berlín, y eso tiene que tener una base de política interna. Es decir, si dentro de Estados Unidos hay una clara idea de que la vocación de practicar ese papel de potencia hegemónica que la literatura de economía política internacional habla de un hegemón benigno o un hegemón que se aprovecha de su posición, pues hemos visto, después de la Segunda Guerra Mundial, distintas etapas de ese Estados Unidos, pero siempre con un interés por parte de los actores principales internos, el sector privado claramente, pero también las élites de la política exterior que consideraban que Estados Unidos debía tener un papel importante en el mundo, que sostenían eso, que durante el periodo de entreguerras no lo sostenían y por eso la potencia hegemónica americana emerge después de la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras tenemos esa famosa idea del vacío, porque los británicos ya no pueden y los americanos todavía no quieren y los americanos todavía no pueden. Bueno, lo que pasa ahora mismo en Estados Unidos es que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano consideran que esto no merece la pena o que el capital político que requieren no debe ser invertido ahí. Ayer fue el discurso del Estado de la Unión aquí en Washington que fue básicamente un ejercicio de Biden de muchas cosas, pero entre otras, la frase, si no la recuerdo mal porque lo vi hace unas horas, era, buy American, todo lo que vayamos a construir aquí se hará con productos americanos y, por lo tanto, bueno, es una segunda consideración el multilateralismo. Estados Unidos no va a firmar ningún acuerdo, ni siquiera bilateral, de libre comercio en los próximos años. A lo mejor uno con Taiwán que no está muy claro que sea conveniente, porque sería una señal política más que otra cosa, pero olvidémonos de los acuerdos bilaterales donde Estados Unidos tiene mucha más capacidad de negociación. Por lo tanto, de meter capital político en lo multilateral, en la OMC, ni hablemos. Y esto tiene que ver, como bien ha explicado Alicia, con la idea de que la OMC no se puede modificar a menos que sea por unanimidad. China está cómoda con la normativa OMC porque estuvo, se escribió, se diseñó, no teniendo en cuenta una economía como la China, que tiene una mezcla entre el sector privado y el sector público que es difícil de interpretar, unas prácticas de propiedad intelectual que Alicia conoce mucho mejor que yo, en fin, una serie de cuestiones y entonces los chinos dicen, bueno, yo opero en los grises, no incumplo flagrantemente la normativa OMC, el único país que ha incumplido flagrantemente la normativa OMC fue Estados Unidos en la época de Trump, pero luego además ha dicho y Biden, durante la administración Biden, se ha cambiado un poco la retórica, pero la idea es la misma, que por motivos de seguridad nacional se podrán hacer las cosas que resulten convenientes para los intereses de Estados Unidos como sean interpretados por su gobierno, y durante la administración Biden se ha desarrollado más, digamos, el marco conceptual o el relato de qué significa esto, y esto básicamente remite a un discurso de Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, en abril del año pasado, en Brookings, donde esboza la estrategia de seguridad económica o de política económica exterior de Estados Unidos, que ya es llamativo que lo haga el asesor de seguridad nacional y no la ministra de Economía, Janet Yellen, y donde básicamente el mensaje de Estados Unidos es esto ha cambiado, los temas de seguridad económica son fundamentales, el trade-off entre eficiencia y otras cosas, ya sea seguridad, ya sea, digamos, provisión de algunas infraestructuras, revisión de las cadenas de suministro, dependencias extremas de otros, esto debe ser revisado y confía en nosotros que intentaremos liderar y le pide un seguidismo que algunos llamarían vasallaje a los aliados tradicionales, a los europeos, a los coreanos, a los japoneses, con un poco la excusa, no, el hecho cierto de que especialmente los europeos sabemos que el paraguas de seguridad de la OTAN es tan esencial para nosotros y está tan puesto en duda si hay un cambio de gobierno o si incluso no lo hay pero los europeos no gastamos más que esto, digamos, nos coloca en esta posición de vasallaje, digamos, podemos debatir qué significa esto, ¿no? Entonces, con estos mimbres, pues la semana pasada hubo una cumbre ministerial de la OMC y si leéis, el Peterson Institute ayer sacó una nota de síntesis que dice que fue un éxito porque al menos no se pelearon más y dijeron que bueno, que el libre comercio sigue siendo una buena idea y renovaron un acuerdo de mínimos que había que era plurilateral para que siga en vigor dos años más y nos vemos en la ministerial del 2026 y así está el tema, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, yo creo que la reforma de la OMC es una quimera y que vamos a tener que pensar en otros mecanismos. Dicho esto, la globalización desde el punto de vista de si miramos los números, los flujos, sobre todo del comercio de servicios, va como un tiro. Entonces, también tenemos que ver en qué medida estas cuestiones están relacionadas, o sea, que no vamos a una desglobalización radical, vamos tal vez a la fragmentación, vamos a los temores del uso de la interdependencia como arma arrojadiza y eso hace una serie de, obliga a ciertos países a revisar, el French Shoring, el Near Shoring, la autonomía estratégica, la seguridad económica, pero bueno, en el marco de la gobernanza multilateral del comercio, creo que estamos en una nueva etapa que tenemos que aprender a navegar y a los europeos, como dijo Alicia, les cuesta mucho más, nos cuesta mucho más. Gracias, Federico. Interesantísimo. De lo que habéis dicho me ha llamado la atención un par de cosas en las que me gustaría incidir quizá por mi propio desconocimiento. Uno, Alicia ha dicho que China está intentando algo, está intentando como, bueno, no sé, crear su propia OMC, algo así, o sea, eso, Alicia, si pudieras hacer un poquito hincapié en ese asunto, porque al final lo que da la sensación desde fuera es un poco que la parcelación un poco por bloques que se está generando a nivel geopolítico, pues va a tener su proyección también a nivel comercial y a nivel económico. Y por otro lado, ¿es posible un mundo sin multilateralismo? ¿Es posible un mundo sin la OMC? Ya quiero decir, más allá de que esté ahí de facto, más o menos, Federico acaba de plantear que, bueno, la globalización tampoco va mal en el sentido sea en cuanto a flujos internacionales. ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias que podemos anticipar si, como parece, esto no solo no va a mejor, sino que va a peor, ¿no? En cuanto a esta estructura o superestructura alrededor, multilateral, ¿no? es posible, ¿no? Podríamos vivir en un mundo así, aunque quizá un poco más desprotegidos, ¿no? Algunos países. Alicia, ¿cómo ves? Si no te importa, empiezo contigo, con el asunto de China. ¿Qué es el asunto o qué papel tiene en todo este debate? Antes de empezar con China, quiero decir que vivimos, o sea, que la OMC existe desde el 95, o sea, que hemos vivido toda la vida sin la OMC, solo que nos olvidamos, por eso digo yo, es que realmente me asusta más la, casi diría la obsesión de Europa con la OMC que todo lo demás, porque claro, es que creer que el mundo no puede funcionar sin la OMC cuando es una institución tan reciente, te dice todo de nuestra visión del mundo, y es que y después paso a China, pero es que no quiero olvidarme de esto, porque nos afecta directamente. Quería hablar de la Unión Europea. La OMC para nosotros, yo hace muchos años, Federico lo sabe, la llamo el Titanic, porque se hunde y no la, o sea, seguimos sin ver que se hunde, ¿no? Pero el tema es que nuestros europeos no es que seamos ingenuos, es que hay un motivo fundamental por el que creemos en la OMC. y es que nosotros necesitamos la OMC. Pero no para porque somos exportadores globales, sinceramente, si fuera por esto yo diría que que sí, pero que si China puede vivirse la OMC o Japón o pues igual nosotros también. El problema es que nosotros necesitamos la OMC con nosotros mismos. este es el problema. Nosotros como europeos en un modelo de mercado único que digamos que ha creado su propia camisa de fuerza para poder crear un mercado único donde haya competencia, donde sea posible la competencia, ha tenido que importar normas al uso de la OMC o justificarlas con la OMC. Entonces, yo creo que para nosotros esto es un golpe muy duro porque nos afecta en nuestro propio funcionamiento y por eso creo que Europa lo voy a decir así de vulgarmente está por uvas con eso. no porque sea ingenuo así, porque realmente le asusta. Y el mejor ejemplo es la ayuda de Estado, la política industrial de los países grandes respecto a los pequeños, el papel de la Unión Europea en esta política industrial. Todo esto se complica más cuando la OMC no existe porque tenemos que solo confiar en nuestros propios medios para mantener ese mercado único. Y para mí este es el problema que tenemos. China, ¿qué está haciendo China? Pues quería aclarar que si uno lee ese artículo sobre todo si lo lee por encima llega a la conclusión que China está creando una OMC y este artículo ha sido digamos ha hecho mucho 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 ruido. Yo creo que lo que los autores pretendían decir es que con el entramado de acuerdos bilaterales y regionales el ARCEP que China ha creado especialmente en Asia pero fuera de Asia de manera más bilateral parecía que ya tenga como al menos un sustituto imperfecto de la OMC a expensas de otra cosa mejor. Esto lo está haciendo Europa también. Europa está entre comillas buscándose la vida yendo a Nueva Zelanda que bueno no es que yo empezaría por Nueva Zelanda pero bueno por lo menos me imagino que no empiezan pero porque es más fácil porque cambio el Mercosur pues llevamos ahí más de 20 años en fin hacemos lo que podemos China digamos que lo hace con masa inco es decir como realmente cree que la OMC está muerta lo hace con masa inco y acepta en algunos casos condiciones complicadas el ejemplo más claro es que China ha solicitado entrar en el acuerdo regional que abandonó no solo Trump oficialmente pero incluso Hillary Clinton en la campaña dijo que la negociación de Obama para el CPTP que es este acuerdo regional asiático ya no la iba a llevar a cabo China hace cola ahora por entrar después del Reino Unido que ha conseguido entrar y dos días o tres días después Taiwán pero va a entrar pero China sabe que para entrar ahí tiene que hacer de todo tiene que mostrar que sus empresas públicas no tienen subsidios ya verá después como lo hace como hizo con la OMC entonces China sabe que este entramado le sirve nosotros aún si en Bruselas dices y por qué no acortamos intentamos el sipititipit y dicen no nosotros tenemos acuerdos con todos con México con el otro con el otro no hace falta no es lo mismo estar en un acuerdo regional con Japón con Australia que que negociar solos y tardar 20 años con con unas imposiciones en temas de medio ambiente brutales que nos retrasan muchísimo pero está claro que no estamos donde está China China está diciendo yo me armo de acuerdos al precio que sea porque la OMC no va a funcionar nosotros estamos todavía apostando porque funcione y haciendo lo que podemos esa es la hiper entre China y nosotros si China realmente ve que la OMC se va al garete que nosotros hacemos lo que dijo el CEO de político es decir empezar por nuestro lado China ha creado una pequeña OMC con sus 28 países en los acuerdos de los que habla este artículo de la ruta de la seda mañana mañana entonces tendremos tres una que no funciona una nuestra y una de ellos pero ahora en cierto modo estamos negando la evidencia que es que esto a la vez es más así con la diferencia que nosotros europeos no nos estamos preparando y Estados Unidos como decía Federico se está metiendo en su propia cueva sin ver que está perdiendo todas sus relaciones comerciales con el resto del mundo entonces yo creo que que aquí ya no se habla de lo mejor empezabas así Miguel que es el óptimo no que es lo menos malo igual deberíamos empezar a decir que es lo menos malo de todos estos escenarios ir a por lo menos malo porque el óptimo no va a poder ser Federico efectivamente muy de acuerdo con Alicia en la visión general y yendo a tu pregunta primero y luego hablando un poco más de esta visión europea y cómo estamos el punto de Alicia es fundamental es decir el modelo liberal multilateral en el que se inserta una unión europea que funciona relativamente bien esto no es el estado natural de las cosas es la excepción igual que y me meto en un sarado que no es el mío digamos la capacidad de las sociedades de financiar sistemas públicos de pensiones generosos pues depende mucho de la demografía de cómo fue el baby boom o sea tampoco es el estado natural otra cosa es que hacemos al respecto cuando esas cosas cambian entonces como todos nosotros de alguna manera hemos sido hemos estudiado hemos sido socializados y nuestras vidas profesionales han sido en este ámbito pues bueno a la gente le cuesta cambiar el chip pero lo que dice Alicia es clarísimo de hecho el GATT desde el 47 hasta el 95 era otra cosa era un club de países que hablaban de vez en cuando porque eran sus intereses bajar aranceles pero no era una organización multilateral no tenía un sistema de resolución de conflictos no se podía meter a decirle a casi nadie lo que hacer y de hecho bueno hay toda una una literatura que dice que la dinámica de la OMC pues ha venido muy bien a algunos países claramente a China pero que en algunos países sobre todo desarrollados pues ha permitido que la agenda de las negociaciones comerciales estuviera digamos más influida por determinados grupos que iban a ganar mucho con la apertura sector financiero las propias farmacéuticas podemos entrar más en eso y que eso ha llevado a un backlash de la opinión pública muchas veces a lo mejor no por culpa del libre comercio yo no creo que sea por el libre comercio sino porque no se tomaron las medidas adecuadas de redistribución expost de los impactos del comercio y del cambio tecnológico y eso es una cosa a la que la responsabilidad tal vez sea de la falta de capacidad de los países de hacer redistribución expost y de no dejar a tanta gente colgada y eso en Estados Unidos ha sido mucho más dramático que en Europa porque en Estados Unidos hay menos estado del bienestar lo cual explica ese backlash contra la globalización tan fuerte que ahora mismo básicamente ocupa a todos los del espectro político de todas maneras también hay que decir que el comercio ha existido siempre ha sido más o menos intenso y muchas veces el comercio va por delante del marco regulatorio cuando se dan las condiciones objetivas que permiten o que interesan o el alineamiento de incentivos e intereses que mencionaba Alicia para que se pueda producir por ejemplo la OMC nunca ha sido muy buena para la regulación de los flujos de inversión extranjera para eso no hay un marco regulatorio multilateral la OCDE lo intentó en el 98 se pegó un tortazo y nunca más el multilateral agreement on investment y sin embargo la inversión directa extranjera ha tenido un boom desde los años 90 espectacular con acuerdos bilaterales de protección de inversiones sin acuerdos porque te fiabas de que el otro país se iba a comportar bien es decir y para el comercio de servicios sobre todo lo que tiene que ver con los servicios vinculados a la inteligencia artificial y a los servicios digitales pues también el marco regulatorio es bastante laxo en la OMC las listas de liberalización de servicios que se hacen al revés que las de bienes en bienes es se liberaliza todo salvo que se diga que algún sector no en servicios hay que hacer listas de que sector cada país quiere abrir y el comercio de servicios ha ido como un tiro desde hace 30 años porque la tecnología permite que cosas que no eran comercializables ahora lo sean ¿qué quiero decir con todo esto? que es muy posible que podamos seguir viendo crecimientos del comercio internacional sobre todo en algunos aspectos yo diría tecnología servicios pero que esto sea compatible con una clara desglobalización en materia de cuestiones vinculadas a la seguridad la defensa y la tecnología entre Estados Unidos y China claramente y entre Europa y China un poco menos y ya veremos y con algunos países que se van a quedar digamos más excluidos pero que nunca fueron muy relevantes para el sistema OMC como puede ser Rusia o algunos otros y en ese contexto pues es donde yo creo que adquiere importancia qué estrategias hagan cada uno de los países hay un elemento que está sobre la mesa que se están dedicando todos que es a revisar la dependencia en cadenas de suministro la dependencia de las importaciones de minerales críticos y cómo los que tienen una tecnología más avanzada pueden bloquear que esa tecnología llegue a países presuntamente rivales o enemigos ya sean los controles de exportación de Estados Unidos de tecnología hacia China donde nos quieren y con cierta razón digamos llevar a a los europeos a que hagamos lo mismo la agenda de seguridad económica que he mencionado y en otros aspectos bueno pues básicamente intentar si uno tiene una posición más liberal que es lo que tiene la Unión Europea en parte por lo que dice Alicia la Unión Europea empezaba a negociar acuerdos con Indonesia con la India es decir con países que no quieren tener que elegir entre China o Estados Unidos y que les gustaría seguir disfrutando de mercados abiertos los americanos ya no ofrecen acceso a su mercado a nadie y por eso el caramelo que tenían se ha 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 acabado los europeos seguimos ofreciendo el acceso a nuestro mercado interior que sigue siendo la joya de la corona a ver si lo podemos preservar y proteger con los temas de ayudas de Estado la política industrial etcétera pero esto bueno pues es menos seductor para otros en la medida en la que le ponemos demasiadas condiciones a algunos de estos países o algunos grupos de interés en Europa capturan la agenda de negociación véase los agricultores franceses en Mercosur y algunos otros más no solo los agricultores franceses entonces realmente hay que aprender a navegar esta nueva situación donde la cuestión clave es que hay algunos países a los que se les presupone la mala fe y a quien se presupone que es mejor que no tengan acceso a tu mercado o a tu tecnología pero son una minoría aunque está ahí China evidentemente pero digamos que hay una posibilidad de digamos que las empresas puedan aprender a hacer negocio en este entorno más incierto pero que seguirá siendo viable salvo ciertas condiciones que tiene unas oportunidades de negocio también nuevas por los temas verdes por cierto no hemos mencionado el proteccionismo verde que también es otro elemento importante y que bueno de alguna manera pues obliga a los europeos a cambiar el chip como dice Alicia y nos cuesta muchísimo ese es el problema fundamental bueno pues por desgracia tenemos que ir concluyendo pero bueno haciendo breve 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 conclusión ¿no? vamos a un escenario que en ningún caso va a ser del que venimos la OMC empieza si no lo es ya una quimera lo habéis dicho es o incluso la reforma de la OMC Alicia ha sacado que lo tenía para sacar pero el asunto de la Unión Europea y aquí se ha planteado digo estoy haciendo una serie de conclusiones y luego ya os voy a pedir que vosotros las confirméis o no y que cerréis un poco el asunto pero la Unión Europea se me ha quedado un poco la idea de que puede ser uno de los perdedores de ese nuevo orden internacional el bien entendido en el que no es ni el hegemón Estados Unidos ni el hegemón China no está liderando de alguna forma esa ruptura de la OMC pero por otro lado y esto no lo habéis dicho vosotros pero lo digo yo dudo un poco de la legitimidad de la Unión Europea para reclamar un poco una vuelta al pasado cuando de alguna forma se está imponiendo un perdóname la expresión talibanismo verde y unas determinadas condiciones que son un poco contrarias a ese espíritu que por otro lado parece defender y tenía también en el tintero preguntaros últimamente de bueno qué pasa si llega Trump que es un poco la gran pregunta que todos tenemos aquí pero por lo que ha dicho Federico también extraigo como conclusión que poco van a cambiar las cosas en Estados Unidos o la posición de Estados Unidos por independientemente de quien sea el que gane las elecciones de noviembre entonces yo os pediría un poco confirmación de estas conclusiones y en la medida de lo posible vuestra percepción entiendo que estas cosas no cambian a pasos a corto plazo a paso acelerador pero vuestra percepción de futuro para confirmarla la próxima vez que os convoque dentro de un par de años sobre esta cosa Alicia cuéntame yo espero que en un par de años si tenemos que volver a decir lo mismo Federico mal andamos porque este es realmente el problema que llevamos mucho tiempo diciendo esto y yo no veo a Europa reaccionar Federico lo ha dicho estoy totalmente de acuerdo pero yo diría que estoy totalmente de acuerdo con tus conclusiones y te añadiría o sea especialmente en que Europa es perdedora pero lo pondría un poquito lo pondría así somos más perdedores de lo que deberíamos ser un poco así porque en realidad tenemos un mercado único de 18 mil 18 billion ¿no? de como lo tiene China y como lo tiene Estados Unidos si lo tuviéramos de verdad único ¿no? y si fuéramos una una economía integrada mucho más integrada pero como no lo somos parecemos Singapur en el sentido de que Singapur sí que tendría que estar agobiado más que nosotros ¿no? pero encuentra maneras ¿no? de lidiar con esta situación que entiende perfectamente nosotros nos anclamos como bien lo has dicho en lo que era nuestro poder regulatorio y le decimos a Indonesia te voy a imponer mi no sé estamos en no quiero enrollarme pero no la deforestation legislation Indonesia te mira y te dice pero tú no sabes uno que la OMS no funciona dos que puedo negociar con China es que es increíble que todavía no entendamos con perdón dónde está nuestro sitio y lo que deberíamos de hacer es para empezar decir a Indonesia mi mercado de verdad es de 18 porque lo tengo integrado y una vez haga eso hablo contigo igual consigo más pero lo que tengo que conseguir es para mí si Indonesia no quiere acabar con la deforestación yo me puedo apostar no sé las manos los pies todo lo que para convencer a los europeos que no les podemos convencer que es imposible entonces esto es una cosa que realmente creer que uno puede cambiar el mundo con su peso comercial es que yo creo que nadie puede es que ni China puede pero nosotros menos entonces aquí el problema está en que la OMT nos venía cómodo Miguel porque hacíamos estas cosas pero es que ahora aquí ya no las podemos hacer uno la OMT no está y dos nosotros no estamos suficientemente integrados para que nadie vea nuestro mercado como un mercado único entonces lo que les ofrecemos que parece oro no es ni plata y probablemente no es ni bronce y ya lo saben entonces tenemos la de perder en no aceptar eso tenemos realmente la de perder más que un país más pequeño que nosotros eso es lo grave y ya lo dejo ahí antes de pedirle a Federico que haga su intervención pues mira cogiéndote las palabras a lo mejor hasta la Unión Europea nos viene bien que nos eliminen esa comodidad ¿sabes? no quiero decir que por supuesto se puede malinterpretar pero totalmente Miguel la invasión la invasión de Rusia a Ucrania no quiero decir insisto que no se me malinterprete pero ha generado movimientos en la Unión Europea que bueno oye podrían ser positivos en el futuro y la Unión Europea lleva muy mal el aburguesamiento y el acomodamiento así lo veo yo exacto y por eso y por eso lo que está pasando la AMT todavía no porque no lo hemos visto pero igual resulta que es otro despertar o sea que igual resulta que estamos aquí ahogándonos en esta conversación y de repente alguien da la vuelta y dice no podemos seguir así o sea eso es yo creo el motivo porque Federico y yo seguimos a las a mis once de la noche hablando de esto a ver si alguien nos escucha y se da cuenta de que estamos contra la pared pero bueno ahí lo dejo Federico añado añado dos cosas otro de los despertares que podemos tener los europeos es que gane Trump en noviembre ya ocurrió en la primera pero es que ahora Trump viene con una idea mucho más clara de lo que quiere hacer os animo a que leáis el proyecto 2025 donde esboza lo que quiere hacer quiere básicamente eliminar un montón de agencias federales echar a un montón de funcionarios bueno aquí no son exactamente funcionarios poner a gente a fin y en términos comerciales ha planteado un arancel del 60% a China y un arancel del 10% a todo el mundo o sea que volveríamos o sea si hay una diferencia Miguel decías filosóficamente Biden y Trump en política económica exterior no son muy distintos pero en la retórica y en la relación con Europa si lo son un poco más o sea los americanos con Biden en política comercial hacen lo que les da la gana pero bueno intentan que no nos enfademos o nos piden disculpas o intentan acomodar un poco cuando hacen algo como en el IRA pues que nuestros coches eléctricos se puedan beneficiar de esas subvenciones Trump nos metería otro arancel porque Trump a Trump no le gusta la Unión Europea le gustaría bilateralizar las relaciones y básicamente pues Alemania malo porque tiene superávit comercial con Estados Unidos Italia malo porque tiene superávit comercial España no tiene superávit comercial así que a lo mejor no somos tan malos pero bueno tampoco está muy claro entonces sí que sería más disruptivo yo creo y el problema fundamental es ya no de índole económica porque lo que tenemos es que aquí el término relevante es la geoeconomía o si me apuras la geopolítica es decir la geopolítica le ha hecho una opa a la economía en los últimos 10 años tenemos que aprender a imbricarlas mejor porque a lo que lo que haría que la Unión Europea aumentara se pusiera las pilas dejara de estar a por uvas y se integrara más seguramente con todo lo difícil que eso es sería la necesidad de darle una vuelta que ya estamos planteando a los temas de seguridad y defensa en el caso en el que una administración Trump dijera la OTAN ya no es lo que me preocupa yo me voy a concentrar en Asia o directamente me voy a meter hacia adentro que no está muy claro que haría Trump realmente así como Biden parece bastante claro que si China invadiera Taiwán cosa que no va a pasar mañana ni pasado como sabe Alicia pero que hay una cuestión preocupante seguramente Biden sí reaccionaría como dice que va a reaccionar sin embargo aquí en Washington se dice que no está muy claro que Trump reaccionara aunque tenga una retórica mucho más dura en la práctica no está nada claro que dijera que a Estados Unidos le importa tanto el mar del sur de China el estrecho y el control de esa zona en todo caso podría ser que una nueva administración Trump fuera un nuevo federalizador externo como ya fue la primera o el Brexit para algunos cambios dentro de la Unión Europea pero preferiría no tener que comprobar lo dejo ahí pues muchísimas gracias a los dos como ya predije ha sido un placer y un auténtico lujo contar con vosotros yo al menos y espero que todos los que nos vean tengo mucho más claro que tengo muy poco claro el futuro y os emplazo muchísimas tanto las gracias de nuevo os emplazo para futuras convocatorias de la Fundación en las que seguiremos analizando este asunto como lo hemos hecho hasta ahora muchas gracias a los dos y hasta la próxima gracias gracias